Bueno, cada 5 de diciembre la universidad recuerda una tragedia que no debió haber ocurrido. Cada 5 de diciembre nos reunimos justamente para recordar, para reexperimentar aquel hecho tremendo, muy triste, muy doloroso, para brindar contención a las familias, a los familiares de quienes fueron realmente víctimas de ese suceso. Y de alguna manera que esa memoria colectiva nos permita proyectar hacia adelante gestiones, formación en nuestros estudiantes, en la comunidad toda, en la sociedad toda, del valor humano que tiene el cuidarnos, el cuidarnos colectivamente, el valor social que tiene la inversión en mejorar las condiciones de trabajo, que podamos trabajar bajo condiciones de higiene, de seguridad, absolutamente seguras. Es un hecho triste, un hecho que no debemos olvidar y que, bueno, lo recordamos con mucho dolor, pero a su vez con mucho compromiso hacia adelante. Es un compromiso que se tiene que traducir justamente en que nunca más vuelva a ocurrir. Un hecho que marcó un antes y un después para la comunidad universitaria. Sí, creo que fue un hecho que marcó un antes y un después y me atrevería a decir que no solo para la comunidad universitaria, sino para todo un país. Porque realmente que hayamos perdido compañeros, compañeras, un estudiante en el lugar de trabajo tiene una connotación social muy fuerte. Y es un compromiso que debemos asumir con políticas de Estado, con conducción universitaria, con formas de trabajo, para que justamente esa tragedia, que no se va a olvidar nunca, no se repita. Rectora, recién Mariano decía de recuperar este espacio, de que estén sus fotos, de que haya un sitio de memoria. Sí, sí, absolutamente coincido con la apreciación de Mariano en que planifiquemos, proyectemos hacia adelante, de alguna manera dignificar parte de este espacio, en tener esa memoria viva día tras día, incluso para la formación de nuevas generaciones de estudiantes, ¿no? Porque más allá de que no hayan sido parte de ese hecho tremendo, por allá por el 2007, tienen que formarse conociendo la historia por la cual atravesó esta institución.